Hola chicas, ¿cómo están? Ahorita estoy en una isla privada espectacular Y querían compartirlo con ustedes A ver, déjenme ver si me escuchan, si me ven bien Quiero mostrarles esto tan espectacular Que para ser bastante honesta, antes de decidir venirme a Colombia Decidí como que también abrir un poquito más de mi vida Y mostrarles lo que hay detrás de Roxy Bella Que también ese era uno de mis planes de venir hacia acá Ustedes siempre me han visto como que habrá de contenido, que pruebo ropa Me maquillo y demás Pero mi vida como tal jamás Jamás había permitido que entraran como ahora Como mostrar mi operación Como mostrar un poquito de mi familia Mostrar a mi esposo y demás Ahorita estoy en una isla privada Demasiado espectacular Ese es en el bote donde estamos Y les quiero compartir un poquitico Esto fue una invitación Del doctor y de su esposa Que después de la cirugía nos hemos hecho muy buenos amigos Y me vine un rato para acá Pero aparte de eso, anteriormente Sí me he dado mis escapaditas Pero no había nunca decidido Mostrarles Más allá de Roxy Bella Ya estoy caminando mucho mejor No completamente recta Pero ahí vamos A ver Esta es como una isla que tiene cuarticos Y los alquilan Entonces aquí Me parece espectacular Para una boda Yo no sé si ustedes sabían Pero Cuando yo me casé con mi esposo Me casé solamente él y yo Solos y ya Y Dije que dentro de dos años Me venía a casar a Colombia Entonces Esperemos que todo marche bien Para Para venir a hacer mi boda así de ensueño acá Y estoy Aprovechando de ver lugares Pero sí Porque cuando nos casamos Nos casamos él y yo solitos Y ya Yo no tenía a mi mamá No tenía a nadie Solamente él tenía a su papá Su papá estaba trabajando Y ya pues Fue algo Muy de nosotros Pero en esta boda Es algo más Como significativo Con mis hijas Con mi familia Que ya está acá Tráeme Tráeme el resto de familia Que está acá Igualmente la de él Y nos parece una excelente idea Venirnos a A casar Acá Entonces Ese live se viene Mami La boda de Roxy Bella Con mi vestido Y todo Déjenme mostrarles Ya va Miren Esto es una paz Increíble Vamos a caminar Hacia allá Para que vean Dónde están Las niñas Ahorita están Como en un kayak No están solas Obvio Voy a echar Aquí este cable Ay sí Bueno Ahorita estoy así Toda fajada Con mi vestidito Pero Dentro de unos meses Mami Con la cuerpa Miren Y allá donde Ustedes ven Esas mesas Que están ahí Ahí hacen Unos masajes Así Súper Relajantes Díganme Si esto No está Espectacular Lo malo es que No puedo ni comer Pescado Ni me puedo Meter al agua Pero por lo menos Me estoy ensuciando Los pies de arena Es algo Ahí está Mi esposa Miren La arena Sabrosa Ahí vamos Con la recuperación O me quité Bueno El doctor me dijo Roxy Ya mi amor Quítate esa banda Para descansar Un ratito De la banda De la cara Pero sí Se puede ver Más Delgadita Ustedes saben Que mi rostro Era redondo Ay miren Que cool Ya les voy a mostrar A las niñas Allá van En el kayak Las ven Amy Di hola Y tú Otro moñito ¿Te gusta la arena Mami? Sí Para ver Cómo juegas Eso Miren Allá están Las niñas Ahí están Las niñas Ay qué delicia Y yo así Con paja Hasta la rodilla Mi amor Cuerpo completo Hasta los codos Pero bueno Es lo que me toca Ay está siendo Sabroso El frito Me encanta Quiero venir En realidad Disfrutar Disfrutar O quizás Hacer mi boda acá Así que si ustedes Tienen alguna idea Es más A mí me gustaría Que dentro de dos años Poder traer a varias De mis seguidoras A mi boda ¿Qué les parece la idea? De que No sé 15 seguidoras Así fieles Fieles Que comparten Mi contenido Que siempre están activas Me las traigo a Colombia Y me acompañan En todo el proceso De mi boda Estaría súper cool ¿Ustedes qué opinan? Si me caso Dentro de dos años El próximo año Vendría a empezar A organizar todo ¿Qué tal? Muy cansón ¿Qué? Se había parado La conexión Chicas Está fresco Ven acá Saluda Mira ¿Qué opinas? Tía ¿Qué opinas De venirnos a casar A dos años Para acá? Claro que sí Está bien Genial Sí Sí Porque no hemos hecho fiesta Ajá Y esa cara ¿Es de felicidad O de qué? De cansan Estás muy emocionado Muy emocionado Se te nota acá Mira los morados Cualquiera van a creer Que me golpearon Me maltrataron Mira Dentro de dos años Sí Dentro de dos años Y podemos traer A varias seguidoras Fieles a la boda Sería genial Seguidoras así Fieles Que vivan Toda la experiencia Debernoslas a Colombia Seleccionamos Una de cada país Tú te imaginas O sea Hello La rumba Ojalá Ojalá Villarrox Está genial Falta que corra Ya El matricidio No, mentira Es broma Es broma No estás obligado No, mi amor Creo que si no vamos a casar No estás obligado Sabías ¿Y para qué se falla? ¿Quién la isla? ¿Cómo te llamas? No sé cómo se llama Pero te veo cero emoción Ya tú sabes que yo con la cámara Le tengo miedo Pero es normal Es como que si estuviésemos hablando No, no Lo mismo para mí Lo mío es person Super Mira, ¿cómo me ves tú después de la cirugía? De lo máximo Lo mejor Excelente Súper activo ¿Estás listo para regresar a Houston? ¿Cuál es la primera cosa que vamos a hacer cuando lleguemos a Houston? De trabajo Las cajas Mystery Box Están Van a estar Las Mystery Box ¿Sabían que él es el responsable de que esas Mystery Box salgan impecables? Ahora me van a destruir en las redes Él es el responsable Mucho trabajo Mucho Pero bueno Mucho trabajo Pero Gracias a Dios Todo ha salido súper bien Ya estas cajas de junio las tenemos on fire Listas Para nuestra llegada y el lanzamiento Y tú A trabajar mucho Tengo mucho que hacer Ya, no pienses mucho Ahora me va a salir más ojera Mami, ¿te gusta? Estás comiendo arena Ven acá, mami Así, mira Sacúdete así A ver A ver ¿Qué pasó? Ya nos vamos Ya nos vamos A ver Pero dale Muestra ahí Muestra, muestra Vamos a hacer TikTok ¿Cuál? ¿Cuál TikTok hacemos? Vamos a ver ¿Cuál TikTok? Ah, pero Cabun, cabun, nana Mumbun, nana Ay, ya me despido Me voy a sentar aquí un ratico Con mi súper traje de baño Que tengo ahorita Que es la faja Sí, chicas Ese día está súper cool Hacer mi boda Pero aparte traer a chicas Que han visto todo mi proceso Mi avance Y también Y las que no puedan venir Mostrarlos por acá Todo lo que es Mi matrimonio La experiencia El estrés Porque yo me imagino Que una boda Siempre hay un poquito De estrés Pero creo que va a estar Muy chévere Ven mamá Mami ven Eso ¿Te gusta? A mí no le gustaba La arena de la playa Y Sus viajes en Cartagena Me han funcionado muy bien Para verte mami Eso ¿Te gusta? Mami Amy 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 Amy, te gusta? Me gusta Eso Está muy rica Saluda Di hola chicas Hola chicas ¿Cómo están? ¿Cómo están? Besito a mami Voy a correr con ese besito Ya lo sé No se parece a mí Se parece a su papá Es igualito a su papá ¿Tú te pareces a papá o a mamá? A mamá ¡Yay! Está maestrada Sí, ya ahorita nos vamos Amy ¿Te quieres ir a tu casa? No ¿Te quieres ir a casa? No ¿Te quieres quedar aquí? No Ahorita Ahorita cargó un vestidito Bastante suelto Mami ¿Quieres saludar de nuevo Aquí a la chica? Sí Acá Mira Di hola Mira, ¿te quieres ir a la casa? No Ok, ven acá Ven acá Saluda a mami Hola Mira, ¿te quieres ir a nuestra casa en Houston? No ¿Quieres ir a ver a la abuela? ¡Oh! La abuela se va a poner triste Ella te extraña Yo no quiero ¿Te gusta aquí en Colombia? ¿Sí? ¿Quieres vivir aquí? Sí, yo viví acá ¿No quieres ir a tu casa en Houston? Pero ya tú tienes tu cuarto de juguetes, todo ¿No lo extrañas? ¡No! Ella no se quiere ir Mamá Amy, ¿tú extrañas? Amy, ¿tú extrañas a las abuelas y a la casa? ¡No! ¡No! ¿Qué voy a hacer yo cuando llegue a Houston? A estas niñas les va a dar el ataque Cuando yo llegue a Houston ¿Te gusta aquí? ¡No! Ah, ¿nos quieres ir para allá? Ok Amy, ¿cómo es tu cara de brava? Para ver tu cara de brava ¡No! Ahora es tu cara feliz ¿Cómo es tu cara feliz? ¡No! Vamos a... Mira, yo hago un juego con ellas El que se ríe ¿Cómo es el juego? El que se ríe Algo, ¿dónde está? No quiere jugar Quiere ver el perrito ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está el perrito ¿Tú quieres jugar con el perrito? ¿No? Búscalo por allá Anda, anda con papá Papá debe saber ¿Dónde está el perrito? ¿Ok? ¿Ok? Ay, sí, ha sido una linda experiencia Compartir mi vivencia en Colombia Eh... Si hubiese sido Roxy Antes no hubiese compartido Un poco de mi vida Ni de mi proceso Ni nada Pero... No sé Quise mostrar un poquito más de mí Siempre he sido bien transparente Pero con mi contenido Lo que uno quiere mostrar Y en esta oportunidad Dije ¿Sabes qué? Voy a mostrar un poco de mi vida De mi familia De mí ¿Cómo es Roxy Bell? En vez de Roxy Bell Es Roxy Bell En la vida real Y esta soy yo Sin filtro Sin nada Esta es mi vida ¿Te quedaron estrías en los senos? Sí, claro Porque yo tenía ya Mis estrías en los senos Cuando te ponen los implantes Se van a notar Pero no me acomplejan Las estrías Para nada Ay, chicas ¿Y cuándo te casas? No sé Solo una idea De que me quiero casar aquí Y siempre se me dice No, no sé Ya nos vamos ¿Qué vas a hacer? Es que ya nos tenemos que ir Por la marea Pero bueno Ahora yo creo que les hago Otro en vivo ¿Ok? Nos vemos al ratito Que voy a ayudar A organizar las cosas Chao